...en el manto gris de la noche ...en el manto gris de la noche ...y sin volver, y sin saber si vuelvo ...en la mística de tu oscuridad me pierdo Lastimándome como un puñal tu remuerdo Bailaremos siempre al filo de nuestra muerte Sin mi guardar, sin perdigar, es tu suerte Vaya favor en el manto gris de la noche Y sin poder, y sin saber Sin mi guardar, sin perdigar, es tu suerte En la espalda de la luna llegaremos Con defectos, con virtudes, resistiendo En la mística de tu oscuridad me pierdo Lastimándome como un puñal tu remuerdo Bailaremos siempre al filo de nuestra muerte Sin mi guardar, sin perdigar, es tu suerte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!